Hay ocasiones en que queremos regalar una hotella de vino a un amigo que es muy aficionado y pensamos que ya lo ha tenido que probar casi todo y estamos ahí pensando que regalar o a veces queremos darnos un capricho y probar algo diferente algo distinto a lo que cotidianamente estamos probando en España hoy os voy a aconsejar un vino que es exótico diferente se puede encontrar muy habitualmente en las tiendas españolas pero es de un país lejano es de Hungría vamos a hablar de un vino que ya cité cuando hablé de las etiquetas porque realmente es de una etiqueta muy confusa en el vino podemos leer Oremus que es el nombre de la bodega la bodega pues se encuentra en la región de Tocaí. Tocaí es una región húngara su nombre completo es Tocaí Eioia pues Tocaí Eioia se encuentra al noreste de Hungría en unas montañas no muy elevadas las viñas se encuentran a unos 200 metros de altitud y después de la caída del telón de acero cuando cayó el régimen comunista húngaro junto a todos los regímenes comunistas del este de Europa pues la familia Álvarez que son los propietarios del grupo Tempos que elaboran el famoso vino Vega Sicilia en España pues decidieron invertir en esa famosa región de Tocaí. Tocaí es una región que produce vinos fantásticos desde el siglo XIII el rey francés Luis XVI cuando hablaba del vino de Tocaí decía que era el rey de los vinos y el vino de los reyes y ha sido un vino y sigue siendo un vino de gran prestigio en el 1993 como digo la familia Álvarez propietario de Vega Sicilia compraron en la bodega Oremus y dentro de los terrenos de viñas de la bodega se encontraba un viñedo llamado mandolás y ese es el nombre de este vino vamos a probar el vino mandolás de la bodega Oremus propiedad del grupo empresarial Tempos de Vega Sicilia. Vega Sicilia pues a partir de que la familia Álvarez comprara la bodega famosa en la Ribera del Duero pues sí hizo una expansión abrió bodega en Toro abrió bodega en Rioja y compró como ya he dicho esta bodega Oremus en Hungría en la región de Tocaí pues se produce tradicionalmente el vino famoso que hablaremos en un vídeo particularmente de él el vino hecho con a partir de las uvas se ven afectada por un hongo que se llama Botrytis cinerea y por eso se dice que son vinos botrytizados también son vinos botrytizados famosos los de Sauternes en Burdeos Francia y en la región se denomina cuando los vinos son dulces y son vinos criados durante largo tiempo en barrica a partir de la uva botrytizada pues se llaman vinos azú. La bodega Oremus de Vega Sicilia produce en Hungría vinos azú botrytizados que ya hablaremos si se clasifican por el número de putoños que ya explicaremos en qué consiste en otro vídeo pero hoy vamos a hablar de este vino cuando en 1999 la familia Álvarez hace hace una nueva bodega en aquellos terrenos que producen vinos desde el siglo XIII y es una zona declarada Patrimonio Universal por la UNESCO o sea es una zona muy importante en el mundo de los vinos pues ellos toman una decisión muy particular además de producir los famosos tocaí azú que son los dulces botrytizados pues deciden elaborar un vino seco a partir de la uva de la zona que es la uva furmín En concreto la familia decide elaborar hacer dos tipos de vino seco El Oremus que son viñedos de más de 30 años de antigüedad y que sale al mercado por un precio de unos 16 a 19 euros y el Petrax que son de viñedos más viejos de 100 años pero ya sale al mercado a un precio de 55 Pues bien vamos a estudiar en concreto nuestro vino mandolas coste como ya he dicho entre 16 y 19 euros monovarietal de uva furmín de la zona tocaí del noreste de Hungría La uva furmín pues es propia y original de Hungría aunque ya se puede encontrar en otros países como Eslovenia o como Croacia o como Rumanía pero es una uva autóctona de Hungría muy resistente a la sequía y produce vinos con mucho alcohol y gran corpulencia Este vino pues se recoge manualmente en pequeñas cajas por supuesto La fermentación se realiza la mitad en barrica de roble y la mitad en acero inoxidable Y después el vino permanece en una crianza de varios meses con sus días haciendo el lógico batonage o con un bastón o con un palo moviendo el vino para que no se contamine de los malos aromas Se utilizan mostos yemas, mostos de poca presión en prensa para hacer este vino y vamos a ver que sensaciones nos da Tiene un color amarillo verdoso como se ve una capa baja media una lágrima muy fácil de ver El aroma es muy particular y no nos recuerda a ningún otro vino blanco de uva más normal aquí en nuestra península El aroma es limpio, intensidad media Recuerda a pera en compota, pera en dulce También puede recordar algo de melocotón en almíbar y un toque herbáceo un toque de heno, de hierba Un aroma muy agradable En la boca El vino es seco La acidez le da una frescura que hace que queden desapercibidos los 13 grados de alcohol que tiene este vino Es un vino equilibrado pero que resalta más la frescura, el ácido, que el alcohol es muy untuoso, llena toda la boca, tiene una amplitud media y una longitud media larga El vino se recuerda bastante bien una vez que se ha tomado La bodega produce unas 100.000 botellas de este vino cada año Se recomienda por supuesto tomar frío, es un vino blanco seco, para aperitivo o para mesa Y Vega Sicilia aconseja que no guardemos este vino más de 10 años que ya es una buena tirada de tiempo Cuando se dice guardar el vino, por supuesto se entiende que es a una temperatura adecuada alrededor de los 12 grados centígrados en un ambiente sin luz, sin ruidos y con una humedad pues del 60 al 80% o sea un ambiente más bien húmedo ¿Por qué recomiendo este vino? Pues porque es algo muy original, es un vino diferente y los que amamos el mundo del vino pues lo que nos gusta es probar cosas diferentes Si regaláis esta botella a algún amigo aficionado a los vinos pues la va a apreciar porque le estáis dando una ventana a lo distinto, a lo diferente o si queréis daros un capricho pues probarlo, sacar vuestras propias conclusiones y oler y saborear en boca algo que no va a recordar a ningún otro vino realizado en España Que tengáis buenos vinos